¡Hola, hola! Espero que estén bien. El día de hoy veremos el turrón Arcor con maní, fuente de fibra. ¡Comencemos! Este turrón de Arcor es una olea rellena con pasta de turrón y maní. Pesa 25 gramos, tiene 80 calorías, a diferencia del normal que tiene alrededor de 90. Su precio es de 20 pesos, su tener graso es de 8%, tiene 0% de colesterol y grasas trans. Y dice ser tu porción justa. Se ve de esta manera. Vamos a probarlo. Está rico, la doblea es crujiente como debe ser. El relleno no es tan dulce como el normal, pero no se siente mucho la diferencia tampoco. El maní por supuesto le da un crocante extra. Y el relleno de turrón es chiclosito. Es rico, realmente no veo una diferencia muy grande con uno normal. ¿Qué opinan de este turrón? ¿Alguna vez lo probaron? ¿Sientan la diferencia entre el normal y este? Díganmelo en los comentarios. También díganme si quieren que pruebe algún dulce en especial. Si les gustó este video no se olviden de dejar un like y de suscribirse. Recuerden que también tengo Instagram donde subo las imágenes de los dulces que vemos en los videos. Espero que les haya gustado este video y nos vemos en el próximo. Gracias.